¡Al amanecer! Oye, no te atravieses, Mónica, qué bonito está. Tanto. Ay, has empezado tres veces con el mismo, Mónica, no te atravieses. Es que se atraviesa. Mónica, deja de atravesarte. Esa estrellita, miren esa cosa roja, es un tubo de esos gigaigues enormes. Mónica, no metas la mano. Sí, sí, al amanecer, al amanecer. Ah, se ve muy bonito. A ver, oigan, en serio, ¿valió o no valió la pena la vez que me levantado? Miren, está tan oscuro que mis patas no se ven. Está parpadeando. Mi celular parpadea. Bueno, digan bye. Bye.